Radio Marca Vigo, 87.5 Directo Marca Vigo José Ribeiro Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y aquí estamos comenzando una semana más en Directo Marca Vigo, lunes 19 de junio y seguimos con mucho calor, ¿eh? Temperaturas que alcanzarán hoy los 30 grados y desde aquí volvemos a insistir en que se disfrute del solcito, los que puedan, con responsabilidad y protegiéndose muy bien cuando lleguen las horas donde más se aprieta el calor. Y nosotros aquí estamos, al pie del cañón, en tu radio del deporte, en el 87.5, en la aplicación de Radio Marca Vigo o directamente desde la web de Radio Marca Vigo. También activos en nuestras redes sociales, ya lo sabéis, Twitter, Facebook e Instagram. Y la actualidad deportiva a nivel local nos obliga, como no, a hablar de la estrella del celta atletismo, la venezolana Nedian Vargas, que consiguió este fin de semana clasificarse para participar en los mundiales de Londres en la prueba de los 200 metros, allí en la celebración de los campeonatos de España de federaciones. A puntito estuvo también de conseguir la marca para los 100, pero ya en fila al campeonato suramericano de Paraguay dentro de unos días para batir también la marca de los 100 y estar representando a su país, Venezuela, en ambas carreras. La de 200 y la de 100 en los mundiales de Londres que se celebrarán a comienzo del mes de agosto. Hablaremos con Nedian de todo esto hoy, imagino que contentísima, ¿no?, tras haber conseguido ese pase a los mundiales este fin de semana. Buenas tardes, ¿todo preparado? Estás escuchando Directo Marca Vigo. ¡Comenzamos! Radio Marca, la radio del deporte. Radio Marca. Si nos tocaba cambiar de deporte ahora en Directo Marca Vigo, dejamos los balones a un lado porque este fin de semana en el Campeonato de España de Federaciones de Atletismo, disputado en Ciudad Real, la figura de la prometedora atleta venezolana del Celta Atletismo, Nedian Vargas, ha brillado con luz propia, sorprendiendo una vez más a todos con sus marcas prueba tras prueba. Y es que Nedian ha conseguido clasificarse para los mundiales de Londres en la prueba de los 200 metros, que se disputarán del día 5 esos mundiales al día 13 de agosto, este verano. Y la venezolana sabía que la marca para poder estar en los 200 del mundial era de 23.10, y cuando ella cruzó la meta parando el crono, cuando ella cruzó la meta el crono se paró en los 23.07. Gran noticia, con todas las dificultades económicas por las que pasa el club celta atletismo, ver que tenemos aquí a una gran estrella de este deporte siempre es motivo de orgullo y de saber que las cosas se están haciendo bien. Además, Nedian también corrió este fin de semana la prueba de los 200 en el campeonato de España, pero no pudo conseguir todavía esa marca que también le permita competir en esta carrera en los mundiales. Pero bueno, no se ha dicho la última palabra en este sentido, porque el campeonato suramericano de Paraguay está a la vuelta de la esquina, y allí tendrá una nueva oportunidad para conseguir el pase a los mundiales y revalidar su título en los 100 metros. Teníamos pensado hablar con Nedian ahora, así lo teníamos pactado con ella, ya hablamos ayer durante toda la tarde un poquito sobre este éxito que ha conseguido la atleta venezolana. Estamos teniendo problemas ahora para poder contactar, si no es más adelante en el día de hoy, seguro que contactamos con ella en nuestro tiempo de running esta semana cuando estemos con Óscar. Lo dicho, estamos intentando contactar con Nedian, de momento no, así que muy pendientes. Hacemos una breve pausa para la publi, aquí en directo marca Vigo, y seguimos. Radio Marca, la radio del deporte. Estás escuchando Radio Marca, la radio del deporte. Radio Marca. Ya la tenemos con nosotros, Nedian Vargas. Hablábamos antes de esa marca conseguida el otro día, este fin de semana en los Campeonatos de España. Nedian Vargas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Nedian? Bienvenida. Hola, muy bien, gracias. Gracias por la entrevista. Nada, mujer, gracias a ti por atendernos. Muy contenta con la clasificación para los mundiales en esos 200 metros, me imagino. Sí, súper contenta, feliz, emocionada. Yo me supongo que ibas a los Campeonatos de España con el objetivo de seguir creciendo, rodando como atleta, también que lo estás haciendo. ¿Te planteabas esa marca de buscar poder estar en los mundiales? Sí, ya yo tenía en mente, o me estaba preparando para hacer la marca, pero en el Campeonato Suramericano, que es mi competencia fundamental. Y bueno, no esperaba que saliera el sábado, pero bueno, gracias a Dios se dio en el 200 y súper contenta. Entonces, ahora el trabajo un poquito más fácil en el Campeonato Suramericano, que ya está a la vuelta de la esquina, ¿no? Intentarías llegar allí a esas dos marcas, en 200 y en 100, ya tenemos la de 200, y ahora a Paraguay para conseguir poder estar también en Londres en los 100 metros. Sí, sí, claro. Ya voy un poco más relajada, sin tanta presión, porque bueno, ya tengo el pase en el 200, pero sería espectacular conseguirlo en el 100, y bueno, voy con esa motivación. ¿Podemos hacerlo en Paraguay? ¿Clasificarnos para los 100 metros? Sí, claro que sí. Y además revalidar el título también. Sí, sería fenomenal. Oye, Neryan, ¿sigues a la espera de que el Instituto Nacional de Deportes dé el visto bueno para que tu entrenador se pueda venir para aquí, para Vigo, o no? Cuéntanos un poquito cómo está la cosa. Sí, bueno, ya tengo más de dos meses esperando que aprueben el proyecto, que mi entrenador se pueda venir a entrenar conmigo. Se está haciendo el trabajo, la verdad estoy dando resultados, pero no es lo mismo, y yo necesito a mi entrenador. Igual Alberto me ayuda, Alberto Salgado, está conmigo, está muy pendiente, y le agradezco mucho, pero bueno, nada como estar con mi entrenador y seguimos a la espera. Claro, me imagino que no será lo mismo, y ojalá se pueda solucionar este tema cuanto antes. Pero oye, ¿aquí estás a gusto con el Celta Atletismo? Sí, sí, la verdad bastante a gusto, me siento muy bien, muy cómoda, y muy engranada con todo. No, y eso está bien, y se nota, ¿no? Porque desde que has llegado aquí a Vigo has evolucionado de una manera espectacular como atleta, y te quería preguntar a qué crees que se debe esto, ¿no? Este nivel tan explosivo que estás demostrando en las últimas carreras. Bueno, primero que nada la constancia, que estoy bastante dedicada a mi trabajo y concentrada en las metas y en los objetivos que quiero lograr y clasificar al Mundial de la 1, y bueno, ahora estar ya en Londres, intentar pasar entre las 16 o entre las 8 del mundo, y bueno, la verdad que me imagino o sé que es porque estoy dedicándome muchísimo más a lo que quiero y lo que me gusta. Y eso se agradece, ¿no? Que se note que el atletismo se lleva en vena y que al verte correr pues se reluzca, ¿no? Ese interés que es lo que te gusta hacer correr. Y Névián, para el futuro, supongo que con tanto crono destrozado, bajando tantas marcas, cada vez que sales a competir, grandes clubes de atletismo podrían estar interesados en ti. Sí, pero... ¿Hay ofertas? ¿Hay ofertas? Quería preguntarte. En este momento no me ha llegado ninguna oferta, pero bueno, yo tengo en mente seguir con el Celta la próxima temporada, y ya luego de allí, si me llaman a algún club, pues lo tomaré en cuenta y estaré pendiente a ver. Pues muy contentos de que quieras seguir aquí, que en el Celta Atletismo creciendo como atleta, y toda la suerte del mundo te deseamos desde aquí, desde Radio Marca Vigo, además de la enhorabuena por tener esos 200 metros del Mundial ya en el bolsillo, y mucha suerte en Paraguay. Névián, gracias por atendernos. Gracias a usted, muchísimas gracias por el apoyo, y de verdad que muy contenta con todo esto. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta aquí el directo Marca Vigo de hoy. Eloy, pasa buena tarde, y vosotros también, disfrutad. Chao. Radio Marca Vigo, 87.5 Directo Marca Vigo. Radio Marca Vigo, 62.5